Buenas tardes, tengo el gusto con Luis Reinaldo Reyes ¿Quién habla? Buenas tardes caballero, me comunico de parte de Banarto para decirle que por su buen comportamiento se ha hecho acreedor a una nueva línea de crédito ¿Me puede dar la dirección para que se la enviemos? A ver, pero yo no he dicho que sí Justo ahora lo acaba de decirse A ver insecto, yo no quiero tu tarjeta Pero por qué no señor, es una excelente oportunidad con tasa fija A ver, no quiero tu tarjeta Permíteme, me están hablando en otra línea Bueno, con el señor Luis Reinaldo Reyes El habla Mucho gusto señor Luis, le hablo del banco Bananamex para ofrecerle una nueva línea de crédito Permítame tantito A ver, dígame por qué Banarto es mi mejor opción A ver, dígame por qué Bananamex es mi mejor opción A ver, ahora sí dígame Claro, Banarto es la mejor opción porque ofrecemos tasa fija Claro que no, Banarto dice que ofrece tasa fija Pero no es cierto señor, Bananamex sí lo hace No señor, discúlpeme, pero está un poco desinformado Disculpa usted señor, pero no No, me interrumpa por favor Tráiganse la botana porque es lunes Y tu cuerpo lo sabe El día de hoy hablaremos del lugar más horrible, frío y aburrido de todo el mundo Los bancos Si metieras en una licuadora la cara de Israel, la cara del Vester Gordillo y los codos de Félix Seguramente saldría un banco Si mezclaras el bigote de Hitler, las axilas de Tumtum y el cabello de Donald Trump Saldría un banco Si juntaras el cuerpo de Alex Estrechi con la cara de Alex Estrechi Sí Luis, entendimos, los bancos son lo peor Exacto Es por eso que el día de hoy recopilaremos cinco momentos que pasan en esos lugares del infierno Las filas de espera Después de la muerte de Juan Gabriel, la fila de un banco es lo peor que le ha pasado a México Incluso en quincena puede pasar una vida para que te toque Voy a sacar mi cuenta de ahorro Tiempo después Oye, oye, pero ¿qué le pasó? Se cansa de esperar, carnal No esperes demasiado En Bananamex, la atención al cliente es lo principal Bananamex Ven y conócenos La mejor tasa fija del mercado Pensamos en ti Los celulares no están permitidos adentro del banco, joven Pero es un juego, o sea, es Sangribish, mire No hay nada que nos pueda parar, ¿entendiste? De nuevo, primero con la secretaria, después con los cajeros Y ahí, ¿a dónde? A la caja fuerte, a la caja fuerte, ¿entendiste? Sí, sí, sí ¿Ok? Con todo Simón Espérate, güey Vámonos Mira, joven, lo que pasa es que los criminales utilizan los celulares para triangular los golpes O sea, muchas veces no nos damos cuenta Pero aquí hay ladrones que se están comunicando desde afuera Entonces nada más llegan y pioblen Se llevan el dinero que está en las cajas De repente, chavos, que están cuidando aquí los carros, te sonríen, los saludas Y son rateros Entonces vaya, yo me tengo que asesorar Porque yo eso me dedico A mí para eso me pagan, ¿vale? Pero Poli, es un celular nada más O sea, no voy a saber Mira, déjame hacer mi trabajo, ¿vale? Gracias, chavo, guarda eso Está bueno, sí, disculpe ¿Qué pasó? Los menús de atención Bienvenido al menú principal de Banebrio Si desea consultar su saldo, marque 1 Pagos y aclaraciones, 2 Reporte por pendejo de robo extravío, 3 Concursar para un viaje al mundial, 4 Pedir una pizza, 5 Hablar con un operador, 6 Colgar, 0 Bienvenido al menú principal de Banebrio Si desea consultar su saldo, marque 1 Pagos y aclaraciones, 2 Reporte por pendejo de robo extravío, 3 Concursar para un viaje al mundial, 4 Pedir una pizza, 5 Hablar con un operador, 6 Colgar, 0 Dije que 6, 6 Bienvenido al menú principal de Banebrio Si desea consultar su saldo, marque 1 Pagos y aclaraciones, 2 Reporte por pendejo de robo extravío, 3 Concursar para un viaje al mundial, 4 Pedir una pizza, 5 Hablar con un operador, 6 Colgar, 0 6, 6, 6 En un momento lo comunicamos Vaya, carajo Usted ha marcado 666 La línea del infierno En un momento le comunicaremos con el diablo No, espérense Los pagos atrasados Si los bancos son odiosos en estado normal Imagínate cuando no le has pagado a tiempo Tú, Carmela, me aceptas a mí como tu esposo Para amarte y respetarte Sácame del bolsillo Sácame del bolsillo Bueno Hola, le hablamos de Banorto Felicidades por su boda Muchas gracias Páguen su tarjeta Páguenos 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 Cuando quieres dar de baja un servicio Prácticamente tienes que hacer un milagro Para poder escapar del banco Buenas tardes, señorita Quiero dar de baja mi tarjeta Claro, ¿trae todo lo necesario? Sí Ya es la tercera vez que vengo Ok Entrégueme todo Claro Aquí está mi acta de nacimiento Recién sacada Mi IFE Con las 6 copias por los dos lados También aquí está mi CURP Enmicado con micadura Aquí está mi calendario Del 2002 Cuando saqué la tarjeta La foto en Machu Picchu Y como verá No vengo con nada de algodón Ok, ok Pues muy bien todo ¡Eso! Te vencí, maldito sistema Nada más que tenemos un problema Usted estaba utilizando el celular Aquí en el banco Y pues no le puede entregar su tarjeta Porque rompió la ley ¿Vale? Así que de aquí a 3 meses Vuelve a hacer el trámite ¿Ok, mi amor? 5 La gente tonta ¿Qué? Y no me burlo de la gente Que carece de inteligencia Por alguna razón psicodélica De la vida Me refiero a la gente necia Y aferrada Que hace Que se atrasen las filas Sí, pero mire Aquí me están cobrando mil pesos Que yo no gasté La entiendo, señora Pero es que aquí no refleja Que sí gastó ese dinero No Yo tengo 72 años Y yo no tengo pensión A mí el único que me ayuda Es mi hijo Carlos Porque mi hijo Rubén Se fue para Estados Unidos Se fue de mojado Nunca se comunicó Yo no gasté eso Claro Aquí lo que procedería Sería hacer un reporte No Yo quiero que me regresen mi dinero Y a mi hijo también Él es alto Es chino Y bigote negro En Bananamex La atención al cliente Es lo principal Bananamex Vení, conócenos La mejor tasa fija del mercado Bananamex Confiamos en ti Tuvo un déjà vu Oficial Oficial Van a sacar el banco Eh, cállate Cállate ¿Quieres espantar al personal? Pero es que Tuvo un déjà vu Cállate hijo ¿Sí? Yo soy el policía Déjame hacer mi trabajo ¿Vale? Y gente sexy De YouTube Su llamada Ya está lista Bueno Habla el diablo ¿Quién habla? Este, buenas tardes Llegué aquí por error Eso dicen todos ¿Qué quieres pecador? Este, pues Pues ya aprovechando Pues una tarjeta Sin comisión Y con tasa fija ¿No? Ok Si sabes que aquí Se paga con el alma ¿Verdad? Pues si había escuchado Pero ¿Crees que se puede pagar Con otro tipo de alma? Es que Pues yo tengo Un perro Y un pez beta No me sirve Si no es tuya Mínimo tiene que ser De un humano ¿No tienes hijas? No, pero Tengo una abuelita Ya está grande Pues ya Ya vivió Ahora le va El alma de tu abuela Cambio de una tarjeta Sin comisión Y con tasa fija Ya estás Firmado Mijo Rubén Siempre usaba gorra De los yanquis Ay Ajá Ay Mijo Rubén Ahí está Y está con el diablo Me están llamando Ey Señora Señora Médico Policía No tiene pulso Está muerta Contrata tu seguro de vida Bananamex Bananamex Ven y conócenos La mejor tasa fija del mercado Pensamos en ti Acaba de surgir Acaba de surgir Luisito Papi Rey Con la Kene Y con el beat Abanamex Ven y con el beat Ven y con la Kene